Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una cosa que yo he aprendido, que me han contado gente que sabe más que yo, es que si no llueve mucho tiempo, las primeras lluvias lo que hacen es permear la Tierra, ¿vale? Entonces, si la Tierra no tiene agua ninguna, las primeras lluvias hacen que la Tierra tenga agua. Hasta que llega un momento en que ya no puede chupar más agua. Vamos a usar ese vocabulario aunque no sea el correcto. Ya no puede chupar más agua. Cuando ya no puede chupar más agua, ¿qué pasa con el agua? Que cae, ¿vale? Porque la Tierra ya está llenita, ¿vale? Entonces es importante que llueva de vez en cuando para que la Tierra esté húmeda. Pero no que no llueva mucho tiempo y luego llueva todo de pronto porque pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces tú dices, vale, ha llovido un día mucho, no pasa nada, porque lo que ha hecho es chupar. Pero, por ejemplo, la sierra, llovido medio que y ya está, la Tierra está ya mojadita. Si llove más, la mujer empieza a caer y llega con más fuerza aquí. No puedo decir lo que va a pasar porque no adivino el futuro, ¿vale? Yo espero que no pase nada, pero... Entonces... Voy a hacer un programa que calcula el acumulado de precipitaciones. Cuando llega un límite, que voy a suponer que es el límite en el que la Tierra ya no acepta más agua, que diga ya, porque yo ya sé que ahora tengo que tener cuidado. A partir de ahora, porque el agua ya está... El agua va a caer para abajo, no la va a tragar la Tierra. Vale. Una variable que se va a llamar... Aquí se llama acumulado. ¿Cómo la llamo yo? Agua total, le voy a llamar yo. ¿Por qué? Porque me gusta. Ya está. Agua total. Agua total, principio vale cero. Y ahora, ojo cuidado. Voy a hacer un bucle. Y mientras... Agua total sea menor... ¿Cuál creéis que es el límite? No lo sé. Yo voy a poner que es 100. Mientras el agua que ha caído es menor o igual que 100... Que no diga nada. Lo único que va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer? No. Agua total va a ser igual a... Matemática, que no vale para nada. Va a ser al agua que había... ¡Ay, no! Me falta una cosa. Tengo que preguntar. Tengo que preguntar... ¿Cuánto ha llovido hoy? Le voy a llamar precipitación. ¿Cuánto ha llovido hoy? ¿Cuánto ha llovido hoy? ¿Cuánto ha llovido hoy? Lo voy a poner como entero, ¿vale? Y me va a preguntar. ¿Cuánto ha llovido hoy? ¿Cuánto ha llovido hoy? ¿Cuánto ha llovido hoy? Y el agua total va a ser el agua total... ...más lo que ha llovido hoy. Hasta que el agua total sea 100, ¿vale? Y entonces, ¿qué tiene que decir? Límite alcanzado. ¿Cuánto ha llovido? ¿Cuánto ha llovido más de 100 mililitros? 100 litros por metro cuadrado en los últimos días. ¿Vale? Venga. Si ya he estado antes en otra clase y ya eso... Siempre hay uno que quiere hacer la gracia y no lo hace. Delante mía no, en otras clases sí. Delante mía no. Esto se va a llamar... ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo? Lluvia acumulada. Lluvia acumulada, muy bien. Ya está. Lo voy a probar, ¿eh? Mirad y antes de hacerlo... ¿Cuánto ha llovido hoy? 10, 30, llevo 40, 40, llevo 80, 30. Ya está. Límite alcanzado. Han llovido más de 100 litros por metro cuadrado en los últimos días. De hecho, una cosita. Espera, espera un momento. Han llovido. Y aquí voy a poner... Cuidado con esto, lo voy a poner aquí. Comilla. Más... agua total, más comilla. Ahora sí. Lo voy a probar otra vez. ¿Qué es lo que ha hecho el programa? Ah, que tengo por aquí es CTR. 60, 50. 110. 110. 10. 10. 10. Y ya está.